Segundo día del Trido Pascual, saludamos a quienes siguen esta Semana Santa desde sus hogares. Hoy la Iglesia hace memoria de aquel acontecimiento, diríamos central de estos días, la Cruz de Cristo. Central porque es el nexo que nos ayuda a entender la relación que hay entre la vida de Jesús, su entrega y su resurrección. Es aquel momento central del paso por la Cruz, el paso por el sufrimiento, por la muerte. Y hoy en nuestra Iglesia no se celebra la Eucaristía. Sin embargo, la liturgia nos propone otro tipo de celebración cargada de gran simbolismo que busca ayudarnos a contemplar de la mejor forma posible el misterio de la Cruz. Son tres momentos en los que se desenvuelve la liturgia de hoy. Por un lado está la liturgia de la Palabra, con la que hemos comenzado. Donde se nos comparte algunos textos de la Palabra de Dios que relatan la pasión de Jesús. En la primera lectura está el texto de Isaías, el cuarto cántico del siervo de Yahvé, que de modo poético pero con tono de tragedia, profetiza la muerte de Jesús. Jesús nos introduce en el dramatismo de aquel acontecimiento con una impactante descripción del siervo de Yahvé. Despreciado, desechado por los hombres, abrumado de dolores, soportaba nuestros sufrimientos y cargaba con nuestras dolencias. Y nosotros lo considerábamos golpeado, herido por Dios y humillado. Y después hemos escuchado la narración misma de la pasión de Jesús, según el relato del evangelista San Juan. Donde escuchamos cómo se entretejen intereses de poder. Donde se pone de manifiesto la presencia del mal. Totalmente contrapuesta a la actitud de Jesús, quien estaba cumpliendo la voluntad de Dios. Que como lo dice la carta a los hebreos, en la segunda lectura, aprendió por medio de sus propios sufrimientos, qué significaba obedecer. Este escenario descrito en la palabra de Dios, que muestra a Jesús entregando la vida por todos, nos mueve a elevar una oración universal, pidiendo por todo el mundo. Así concluye la primera parte de esta liturgia. La segunda parte, en un clima más de oración y contemplación, nos acerca a mirar la cruz de Cristo y adorarla. Reconociendo en aquel signo la expresión más grande de amor que nadie puede haber tenido por nosotros. Entregar la vida. Y por último, está la tercera parte de la liturgia de hoy, la comunión. Se distribuye el cuerpo de Cristo. Muchos de ustedes invitados a hacer la comunión espiritual. Comunión que fue conservada de la Eucaristía que ayer celebramos. Esta comunión en signo de unidad, que además nos recuerda aquello que Jesús dijo en un diálogo a Nicodemo. Así ha de ser elevado el Hijo del Hombre, para quien quiera crea en Él tenga vida eterna. Vivamos con intensidad cada uno de estos momentos. Estamos invitados hoy, de modo especial, a contemplar la cruz, como el resumen de la vida de Jesús. Una vida de total entrega. Una vida en la que buscó siempre cumplir la voluntad de Dios. Una voluntad que quiere nuestra salvación. Cristo, a lo largo de su vida, pensó siempre en los más necesitados. Era quien se compadecía frente al sufrimiento de tantos enfermos, pecadores, gente marginada. Por eso la provocación máxima que debemos encontrar hoy, al momento de contemplar a Cristo en la cruz, es que también nosotros, en nuestra vida de discípulos de Jesús, asumamos aquel proyecto de entrega, de pensar en los más necesitados. Aquel proyecto de búsqueda de la voluntad de Dios en mi vida y en la vida de los demás. Solamente así estaremos siendo verdaderos discípulos de Cristo. Solamente así estaremos llevando a la práctica el proyecto que Dios tiene para cada uno de nosotros. En esa misma actitud de contemplación, debemos ver que la cruz de Cristo solo tiene sentido si la contemplamos desde el acontecimiento de la resurrección. Así comprenderemos que la muerte de Cristo no fue una muerte sin sentido. No era una búsqueda del sufrir solo por sufrir. Tenía una intención. Jesús quiso solidarizarse con nuestros sufrimientos, con nuestras limitaciones, para que éstas sean después superadas. Recordemos que los anuncios que Jesús hacía de su pasión terminaba siempre evocando la resurrección. Por ejemplo, en los tres anuncios de su pasión que hacen el Evangelio de San Mateo, siempre termina hablando de la resurrección. El primer anuncio dice, Jesús comenzó a explicar a sus discípulos que debía ir a Jerusalén, padecer mucho por causa de los ancianos, sumos sacerdotes y letrados, sufrir la muerte y al tercer día resucitar. En su segundo anuncio dirá, el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres que le darán muerte, pero al tercer día resucitará. Y por último, en el tercer anuncio dice, el Hijo del Hombre será entregado a los sumos sacerdotes y letrados que lo condenarán a muerte, lo entregarán a los paganos para que lo maltraten, lo azoten y lo crucifiquen. Al tercer día resucitará. Eso significa, por un lado, que el sufrimiento, que la muerte, no tiene la última palabra en Jesús. Y por otro lado, que la resurrección da sentido a su sufrimiento y a su muerte. Queridos hermanos, esto nos ayuda a nosotros a que también debemos buscar que nuestros sufrimientos, nuestra muerte, encuentre sentido en la resurrección de Cristo. Por eso, el trido pascual termina con la celebración de la resurrección. Solo así podremos, frente a nuestros sufrimientos, vivir con mayor esperanza. De modo particular, en ese tiempo, estamos llamados a no dejarnos vencer por la desesperanza, a no pensar que la enfermedad provocada por el virus que nos inunda triunfará sobre la humanidad. No, eso no ocurrirá, porque la última palabra la tendrá Dios. Hagamos nuestra la oración del salmista que dice, yo confío en ti, Señor, tú eres mi Dios, mi destino está en tus manos, líbrame del poder de mis enemigos. Confiemos que Dios no nos librará del poder de la enfermedad. Para terminar, siempre en esta actitud de contemplación, creo que es importante saber que la cruz de Cristo puede ser vista bajo dos miradas, aquella que la mira desde el proyecto humano y aquella que surge del proyecto de Dios, que al fin y al cabo han sido también las dos perspectivas que han estado presentes el día de la ejecución de Cristo. La mirada humana entenderá la cruz como presencia de la victoria del mal, como presencia del castigo frente a un infractor, donde el que ejecuta piensa que está demostrando su supremacía frente a aquel que es ejecutado. Esto se resume en la euforia de aquel pueblo que gritaba ante Jesús, crucifícalo, entonces la cruz será victoria de la búsqueda de poder, del sometimiento hacia los más débiles. Desde esta perspectiva es que nos solidarizamos y denunciamos las tantas cruces que incluso hoy causan sufrimiento a muchos de nuestros hermanos. Denunciamos la cruz de una economía centrada en el consumismo que no busca terminar con la pobreza, sino con el enriquecimiento de unos cuantos. Denunciamos la cruz de tantos privados de libertad que son víctimas de un sistema judicial parcializado y corrupto. Denunciamos la cruz que tienen que cargar tantos migrantes que debido a políticas e ideologías totalmente deshumanizadoras son obligados a dejar sus tierras en busca de mejores condiciones de vida. Denunciamos la cruz de tantas víctimas de violencia de modo particular contra niños y mujeres que no encuentran eco en nuestra sociedad y por el contrario frente a una actitud cómplice de todos van creciendo en número. Denunciamos la cruz de tantos pueblos indígenas que sufren el avance voraz de una cultura que con el pretexto de llevar desarrollo atentan contra sus costumbres y sistemas de vida. Denunciamos la cruz de tantos enfermos que deben debatirse entre la vida y la muerte por falta de mejores políticas en salud frente a un sistema sanitario centrado en el lucro donde la vida humana se la mide en base a ganancias económicas. Denunciamos la cruz de tantos ancianos que son desechados por ser considerados obstáculos para el progreso. Ante estas y otras muchas cruces nos solidarizamos y las denunciamos. Pero la cruz de Cristo no es capricho humano no responde a un plan del hombre sino que es voluntad de Dios forma parte del proyecto de Dios sobre la humanidad así la cruz se convierte en redentora solo desde la cruz de Cristo entendida dentro del proyecto divino es que podremos vencer las tantas cruces a las que se nos somete a la humanidad invito a todos que contemplemos hoy el signo de la cruz que miremos a Cristo y le digamos te adoramos oh Cristo y te bendecimos porque por tu santa cruz redimiste al mundo amén